Gustavo Petro contrató como asesora en presidencia a Nani Pardo, tras millonario alquiler de Casa Colombia en Davos. La ex esposa del representante a la Cámara, Ahmed Escaf, ha acompañado al presidente desde la campaña a la Casa de Nariño. Continúa el desfile de nombramientos en la Casa de Nariño. El martes 13 de febrero se conoció la inminente llegada de María Antonia Pardo, más conocida en redes como Nani Pardo, a la presidencia, como una de las asesoras del mandatario de los colombianos Gustavo Petro Urrego. Una designación que fue divulgada por el senador opositor Joratán Ferney Pulido Hernández, más conocido como J. Fernández. Pardo, que viene de ser gerente de ProColombia, la entidad que pagó más de 4.580 millones por el alquiler de una casa en Davos, Suiza, y su amoblamiento, además de la renta de un jeep tipo Willis para la promoción de Colombia durante el Foro Económico Mundial en el País Helvético. Oficiará como asesora tipo 3, según expuso el congresista del partido Alianza Verde, que no ocultó su molestia por esta vinculación. Con la etiqueta hashtag facturando sangroso del senador, reveló que la hoja de vida de la presidenta también es jefa de prensa de la campaña Petro Presidente, en el aporte que hizo el empresario Cristian Daez, que asumió su salario, ya se encuentra en la plataforma de contratación del ejecutivo, en una vinculación que hará el departamento administrativo de la presidencia DAPRE, entidad a cargo de Carlos Ramón González. La mujer es pareja de representante a la cámara Adverescav del Pacto Histórico, estará vinculada al despacho de Petro, como parte de su equipo de consejeros. ¿Cómo era imaginarse este nombramiento que estaría próximo a hacerse oficial? Pues la publicación de la hoja de vida es un requisito previo antes de la designación, generó controversia en las redes sociales, entre quienes cuestionan los millonarios contratos que siguen entregándose. Nani Pardo, una ficha clave para la familia presidencial. La mujer que estudió finanzas y relaciones internacionales, aunque ha ejercido como comunicadora social, además ha sido jefe de comunicaciones del Ministerio del Interior. Recientemente su nombre estuvo vinculado a lo que sería la comitiva de la primera dama, Verónica Alcunzer, junto a un maquillador, vestuarista y fotógrafo, en un grupo de contratistas que le costarían al Estado cerca de mil millones de pesos al año. En redes sociales es reconocida casualmente por ser una apasionada defensora de Alcunzer, aunque ha negado que sus honorarios por su labor en ProColombia estuvieran relacionados únicamente por un acompañamiento a la esposa del presidente, sino que también correspondían con las funciones que cumplía en esa entidad, encargada de fomentar exportaciones, el turismo internacional, la inversión extranjera y la marca país. De hecho, ante la más reciente polémica por los viáticos recibidos por Alcunzer en representación del Gobierno Nacional, por viajes efectuados entre el 14 de enero y el 21 de septiembre de 2023, que superaban los 60 millones de pesos, Pardo estuvo lista para salir en apoyo a la que además considera su amiga. Y no es para menos, ese apoyo sigue siendo al parecer recompensado por su presencia en importantes cargos de Carlos Zapete. Verónica, tras año y medio del gobierno, ¿cuántas veces ha sido designada embajadora por decretos de este tipo? ¿Ha viajado 10, 20 o 30 veces? Ahí va el dato, 5 veces, 5. Algunos dirán que 5 es una cifra exagerada, estrambótica. Otros, en donde me encuentro, vemos la cifra como un número absolutamente normal y cero escandaloso. Dijo Pardo en 30 de enero a través de su cuenta de X. Por el momento, la que será nueva asesora del jefe de Estado no se ha pronunciado sobre este nombramiento, ni de su tarea al lado de Gustavo Petro, por la que recibirá una millonaria remuneración, especificada en el decreto 904 de 2023.